Se llama Instinto de Venado Cántele primo Tiene instinto de venado Su arma por un lado Mudo panchurí Sensores de inteligencia Tiene en la cabeza el viento Lo malicia Le brota lo peligroso Por todos los otros Que tienen el cuerpo Aunque en frente a centenares Sus inovitales Siempre están perfectos Aspecto de sospechos De acto delicto Bastante violento Si se trata de champear Le saca bien su cara Le reacciona al momento El horror de asunto Palmar Traería la voz Compuernos y pechereras Radios, granadas y escuadra Matan a policías Por si alguien se acerca Un terreno de combate Cerebro y coraje Da un buen resultado Se deriva en las secciones Que hacen las reacciones Del que está enfrentando Escena de materia Con confiar la escuela Te enseño la vida Como maestra de respeto Tengo como ejemplo Mi madre querida Como ha querido el estilo Jalones y estilos Aquí estoy luchando Es más difícil la vida Cuando no hay comida Dinero y zapatos Ahora me siento contento Porque desde el ser Empecé gargada Y bastante firmestendo Los pies en la tierra No me creo con nadie No es bueno cantar victoria Porque esa señora Todo te lo quita Lo mismo pasa En la suerte Que a veces te mueve Para abajo, para arriba Es bonito andar volando Dinero, gastando Y millones de luces Pero se siente distinto No cargas ni un cinco Te despreciamos yo Distinto de venado Para la plebada Para la parte alterada